El llamado a el grupo Cáritas Buc de San Jacinto Bolívar Es el agradecimiento muy especial a Puntual y CER A Farmacer y también a Fundación CER También a la alcaldía municipal de San Jacinto Bolívar Al igual que al fondo mixto de la cultura El departamento y otras entidades que han dicho sí a este gran evento Cerveza Águila Refresca tu moción Bueno listo, el Cacito Cáritas Buc Entonces ellos estarán interpretando el ritmo que está La Víspera de Malle Mendoza Y el ritmo cuya Margarita de Toño Fernández Entonces señores y señores Estamos a nombre de, por todas ustedes También a nombre de Cerveza Águila El escenario de Águila ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!